Y por fin los estudiantes de San Juan de Urabá podrán disfrutar de unas instalaciones acorde a sus necesidades, porque se determinó finalizar las obras pendientes en el centro educativo. Perdida entre la maleza, comida por los años, ese es el estado de la institución educativa Los Vikingos en San Juan de Urabá. Fueron 11 años abandonadas hasta hoy, pero la gobernación de Antioquia devolverá este espacio, beneficiando a estudiantes del área urbana y rural. Ya han sido asignados los recursos, más de 4.500 millones de pesos que nos permite con toda seguridad darle vida a esta institución, verla funcionando al servicio de nuestros más de 5.000 estudiantes que tiene el municipio. Pronto la institución contará con un área de intervención de 3.591 metros cuadrados, tendrá 28 aulas, área administrativa, biblioteca y hasta laboratorio. La idea es que a través de la empresa de vivienda de Antioquia ejecutemos este proyecto, donde ya están los diseños, donde está organizada cuántas aulas necesitamos. Hacía falta la platica y la plata ya la tenemos en la cuenta de la Secretaría de Educación, ya se está tramitando el convenio para que podamos ver este sueño hecho realidad. San Juan de Urabá tiene más de 6.000 estudiantes entre lo urbano y lo rural y serán alrededor de 2.000 estudiantes los que se beneficiarán con la culminación de esta obra educativa. Será un sueño hecho realidad.